Un automático, semifanático Cómo se siente si rebota en los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota en los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape Hagamos un corron con ese bate Dígame usted si me permite que lo desbarate Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde y se va a caer la bandera Activo pa' empezar la carrera Esto está muy lento, creo que me tiene en primera Dale a fondo papi, acelera Y como el daddy, daddy Vamos a meterle gasolina De Ferrari ahí, sabes que es madrina argentina Que no cunda el party, que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Y dentro del auto nos armamos un party Los cuerpos bailando al ritmo de dale, don, dale Tanto grito que se rompen los cristales Es que usted está alterando mis signos vitales Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Bastillo privado, yo soy tu headliner Estamos saltando, no somos los Raiders Con este calor se sobrecalienta el aire Y cuando tú me tocas me prendo como un lady Y como el daddy, daddy Vamos a meterle gasolina De Ferrari ahí, sabes que es madrina argentina Que no cunda el party Que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas La lady, lady 22, baby Tu mala bocina La nena de Argentina La lucha Cómo se siente sentles A la nena de Argentina ihre salud La fuente Y suscríbete La lucha